Música Hey chicas como estamos? Bienvenidas al dia 2 Esta rutina es la rutina del tren superior Vamos a trabajar todo el tronco Como ustedes conocen, como ustedes lo dicen Vamos a hacer brazos Ya? Aqui tenemos una rutina en viserie Y la ultima es un circuito Como les explique en el video anterior La rutina de piernas viserie Cuando son dos ejercicios seguidos a la vez Triserie es cuando son Tres ejercicios seguidos a la vez Y circuitos son Cuando hay cuatro ejercicios a más Seguidos a la vez Bien, en este caso En la ultima tenemos un circuito Pero no se preocupen que ahi tenemos alternativas Para variar con botellas con agua Con barra, con mancuerna, hasta con poleas Por si estas entrenando en un gimnasio Bien, recuerden Muy importante Como tambien les explique en el video anterior El calentamiento El calentamiento general Podemos hacer polichinelas Jumping jabs Trotamos Eliptica Eso es para que nuestro cuerpo Entre el calor Elevemos nuestra temperatura Y luego hacemos el calentamiento Y luego hacemos el calentamiento especifico Usamos las dos primeras viseries nada mas Hacemos con poco peso Con un peso totalmente liviano Ya Unas dos series De 15 a 20 repeticiones Y luego recien vamos aumentando el peso gradualmente Ahora Las chicas tienen miedo De que si hago brazos De repente voy a subir mis bíceps Mi espalda se va a ver mas grande Mi hombro se va a ver muy grande Muy masculino No se preocupen Nada que ver Tranquilas Es mas Van a cargar el peso Que ustedes puedan dominar Pero quiero que entrenen intenso No quiere decir que cuando cargan un poquito mas de peso En un mes ya van a estar asi de grande Nada que ver Al contrario Cuando hay mas esfuerzo fisico Cuando hay mas trabajo de fuerza Va a ayudar mucho mejor A metabolizar La grasa corporal Asi que traten de exigirse Lo mas que puedan Carguen el peso Que puedan dominar Si sienten que alguien Algun peso Esta muy muy liviano Entonces Vayan subiendo la carga Y con el peso maximo Empiezan a contar Sus series La primera biserie La primera biserie Es jalón frontal En polea alta Agarre supino El agarre supino es esto Agarre supino Agarre neutro Y el agarre prono Agarre supino es cuando la palma Esta direccionando Hacia nuestro rostro Agarre prono Cuando la palma Esta direccionando Para el lado contrario Agarre neutro Es cuando la palma Esta para el costado Ya Tenemos claro eso Eso vamos a alternar Como les explique Con press de hombros Sentado en maquina Ustedes habran visto ya La maquina de hombros Seguro en el gimnasio Hay mas de una de esas maquinas Pero tranquila Si no tienes esas maquinas Porque el jalón frontal Lo podemos cambiar Con remo Con mancuerna Agarra las mancuernitas Y haces el remo Ahí estoy especificando el video Para que chequen Miren como es la técnica Del ejercicio Muy importante Por ejemplo Cuando hacen el remo Con mancuerna Miren esa flexión de cadera Miren Eso es Hay una ligera flexión De rodillas también Ya Cuando bajo Inhalo Cuando subo Exhalo Y en el ejercicio De jalón frontal En pole alta Miren por ejemplo Cuando bajo Exhalo Ya Y cuando subo Inhalo O sea En la fase concéntrica Es donde voy A exhalar Y en la fase excéntrica Es donde voy a inhalar También podemos Cambiar Si no tienes estos Estos implementos Y tienes liga Podemos hacer El remo con liga Ya vamos a hacer El remo Pero brazo Por brazo Podemos hacer Con el agarre neutro O con el agarre Prono También Y si no tienes liga No te preocupes Tranquila Que también puedes usar La barra El remo con barra Puedes hacer El agarre prono El remo con barra Con un peso Que puedas dominar También hacemos Una flexión de rodilla Mira muy importante La técnica De este ejercicio Ya Para poder trabajar El músculo de la espalda Ya Muy bien Cualquiera de esos Accesorios Puedes usar Ya Y si no tienes Ninguno de esos También puedes usar Las botellas con agua Ya Las botellas con agua Si no tienes barra Mancuerna O la polea También las botellas con agua Pero Haces el agarre neutro Bien De eso Vamos a hacer Cuatro series Cuatro series Vamos a mantener Un margen de Doce a quince repeticiones Terminamos Y descansamos Entre un minuto Al minuto y medio Como máximo Si puedes descansar Un minuto Muchísimo mejor Ya Bien Terminamos eso Nos pasamos A la siguiente biserie La siguiente biserie Es el jalón frontal Agarre prono Y vuelos laterales Con mancuerna El agarre prono Es Las palmas Mirando para el lado contrario Ya no para el rostro Sino para El lado contrario Eso vamos a alternar Con vuelos laterales Con mancuerna Muy importante La técnica Es de estos dos ejercicios Si no tienes La polea No te preocupes Puedes cambiar Con remo Con liga Pero usamos El agarre prono Con los dos brazos Vamos a hacer Remo con liga Usando el agarre prono Y si no tienes liga Tranquila No te preocupes Podemos usar también Las botellas con agua O también Las mancuerna Con las botellas con agua Podemos hacer Cerrucho Con botellas con agua Ya O también con las mancuernas Podemos hacer Cerrucho Con mancuernas Vamos a trabajar Brazo por brazo Cargar el peso Que ustedes Puedan dominar Terminamos Esos dos ejercicios Igual Cuatro series Entre doce A quince repeticiones Descansamos Entre un minuto Máximo Un minuto y medio Como les explique Si pueden Descansar Entre cuarenta y cinco segundos A un minuto Como máximo Sería Genial Genial Bien Terminamos Esa siguiente Biserie Y nos pasamos A hacer Un circuito Este si es un poquito Más intenso Un poquito más fuerte Porque son Cuatro ejercicios Seguidos a la vez O sea Terminas uno Te pasas al otro Te pasas al otro Así Terminamos los cuatro Y recién Vamos a descansar Aquí Vamos a hacer También cuatro series Podemos descansar Entre un minuto A dos minutos Ya que la cantidad De ejercicios Es un poquito mayor Comparado A las dos primeras Biseries Bien En el primer ejercicio Tenemos el Presplano con barra Para pectorales No se preocupen Que no va a bajar Esa grasa Del pecho Que ustedes Se agregan Naturalmente Tranquilas Porque cuando nosotros Hacemos el trabajo De pectoral No solo trabajamos El pecho Sino también Estamos trabajando El hombro Los tríceps Así que tranquilos Tranquilos Que eso No es que se va A chupar Ni nada Por el estilo Tampoco es que se vaya A agrandar Porque esta grasa Que ustedes Se agregan Es grasa natural Así que No se preocupen Por eso Pero hay músculos Alrededor Que es muy importante También trabajarlo Si no tienes La barra No te preocupes Puedes hacer Con mancuerna También puedes hacer Un presplano Con mancuerna Ya Así como se está mirando En este ejercicio Miren Ya Inhalo Cuando bajo Cuando subo Exhalo Bueno También puedes hacerlo En el gimnasio En el pres sentado En máquina Para pectorales Ya Hay pres sentado En máquina Para pectorales Donde le empujes Para adelante Y el pres para hombro Y el empujes Para arriba En este caso Puedes usar También la máquina Y si no tienes Ninguno de esos dos Tranquila No te preocupes Puedes hacer El pres Declinado Pero declinado Miren Para ¿Por qué les pongo Declinado? En este caso Les pongo declinado Para que tengan Un mayor recorrido Al momento de bajar Los brazos Ya Y eso lo pueden hacer Sobre el piso Ya Vamos a levantar La cadera Los pies Bien establecidos Hacia el piso Y voy a hacer El pres declinado Pero con botellas Con agua Por si no tienes Mancuerna No tienes barro No tienes esta máquina Tranquila Puedes hacer El pres declinado Con botellas Con agua Así como lo estoy mostrando En este video Seguidamente Nos pasamos Al siguiente ejercicio Que es Aperturas con mancuernas En una banca plana Hacemos apertura Con mancuernas En una banca plana O también podemos hacer Aperturas Ya con botellas Con agua O también podemos hacer Aperturas con ligas Si es que tienes Una liga Cualquiera de esos accesorios Cuando abro Las manos Inhalo Cuando junto Las mancuernas Y cuando cierro Los brazos Ahí es donde voy a Exhalar De eso también Es parte del circuito Terminamos ahí Nos pasamos a hacer Bíceps El curl de bíceps En polea baja Tranquila Si no tienes la polea baja Puedes hacer El curl de bíceps Con barra Cargar el peso Que ustedes puedan dominar Para no llevar Ese balance En la espalda También puedes hacer Con mancuerna El curl de bíceps Con mancuerna Es más Cuando haces El curl de bíceps Con mancuerna No solo puedes subir En agarre supino Puedes subir En supino Bajarlo en neutro Perdón O sea No solo subirlo en supino Y bajarlo en supino Sube supino Bajas en neutro Haces una Ligera rotación Ahí en el video Les voy a dejar Cómo es que tienen que hacer O si no tienes eso También puedes hacer El curl de bíceps Con botellas Con agua Súper práctico No hay excusa Para que dejes De hacer ejercicio Porque aquí estamos Dándote todas las alternativas El curl de bíceps Con botellas Con agua Si no tienes La polea baja No tienes la mancuerna Y no tienes la barra Ya Así que De eso también Es parte del circuito Terminamos Y nos pasamos Al último ejercicio Que es De tríceps Extensión De tríceps En polea Ahora Si no tienes la polea Que viene con la barrita También puede ser Con la soga Si es que tienes La polea Pero si no lo tienes Tranquila No te preocupes Puedes hacer Copa Con mancuernas También puedes ser Press francés Con barra Eso lo puedes hacer Sobre el piso Muy importante Al ejecutar este ejercicio Del press francés Ya Muy importante Con el agarre Y con la flexión de codo Como se está viendo En este video Por ejemplo Ya No necesitan cargas Muy pesadas Y cuando bajan la barra No bajen a la altura De la frente Miren por ejemplo Ahí en el video Van a bajar Fuera de la frente Ya Si dominan este ejercicio Pueden acoplarlo También puedes hacer Con botellas Con agua Extensión de tríceps Con botellas Con agua Es como si fuera Una patada de burro Ya Eso podemos hacer Si es que no tenemos Los otros accesorios Y si no No quieres usar Las botellas con agua También hay un ejercicio Buenazo Buenazo Que lo puedes hacer Con tu propio peso corporal Fondos Sobre una banca Si no tienes una banca Buscas una grada Un step Unas escaleras Y haces fondos Para tríceps Con tu propio peso corporal Ojo Estos ejercicios Tenemos que hacerlo Seguido Uno tras otro O sea Termino uno Me paso el siguiente ejercicio Me paso el siguiente Me paso el siguiente Recién descanso Es un poquito intenso El circuito siempre Es un poquito intenso Oxigénate Inhala Exhala Cuando haces estos ejercicios Es muy importante eso Ya Y así evitar esos mareos O estar echando la culpa Porque he comido recién O porque no he comido nada Así que Tengan en cuenta Todo eso Bien Terminada esta rutina Es muy importante también Que estiren Y si tienen por ahí Alguna máquina cardiovascular Preferirle que hagan un poquito de cardio Después de su rutina de pesas Nunca antes Siempre después de la rutina de pesas Antes solo para elevar la temperatura Entrar en calor Pero después de mi rutina de pesas Ya puedo hacer un poquito más de tiempo El ejercicio cardiovascular Puede ser media hora 45 minutos Si tienes una elíptica Una faja trotadora Puedes hacer soga también Es más También puedes salir a trotar Si por ahí tienes tiempo Salir a trotar O caminar A un paso Un poquito más acelerado Bien Ya Así que Vamos a darle con todo Esos brazos Tienen que estar bien tonificados Vamos a mostrar Este cuerpo de verano En nuestra mejor versión Así que Cualquier duda que tengan Ahí les voy a escribir al whatsapp Vamos a poder hablar Por medio de ese whatsapp Ustedes me han dejado su número Ahí les voy a mandar un whatsapp Y por ahí vamos a estar platicando Ya Les mando un abrazo Fierrero Nos vemos mañana En la rutina Del día 3 Glúteos Glúteos Ese es el músculo Que todos ustedes Estaban esperando Con ansias Bien Nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.